Pensaba que ibas a tener un poquito más 230 o así, 240 Otra vez he llegado a 380 En mi máximo Tengo un tío aquí Ah, prenda esto el drone Pozos El Grim Hace play ¿Este? A ver La ventana de mostrario está cerrada Si tengo un tío aquí cerca Baños está cerrado y abandonado ¿Cree que nos mandemos baños? Baños es pin 5 Eh, bueno Bueno, ven ahí ¿Puedo entrar por la ventana esta? No, ese es mostrario Lo de al lado, baños, al fondo No hay nadie, ¿no? Si, lo puedo meter de paso A la derecha hay uno, pasas a la derecha pin 5 Hay un tachanka parado Muy bien Otro, 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 con la voz SG dentro del punto Para que mira Haciendo ranado el otro Que quedo de tu lado Si Si A tu derecha Si 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 Yo a sho Si 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 Lo vi pues eso, quieto mirando al trolleyo, pero nada. Este boludo que se quedo parado en el trolleyo. Pero si, pa un short creo que esta bueno porque por ahí no hay gente que sepa, viste. Y... A ver, no se si lo habrán cambiado hace poco o... Eso siempre ha estado ya. Ha estado ya siempre. Está bien, que se ha recorqueado. Pero sabes que en ese site solo pasan esas cosas Porque viste que uno entiende que un guardito separado ya está. Por más que sea un nexo. Por ejemplo, chalet abajo. Viste chalet abajo que tenes las valijas y eso. Bueno, en el nexo no podes plantar. Ya. Y es igual a este. Mal aquí no hay nadie. Ok, comando. Ok, estas ranendo abajo. Tiene la pared. Yo aca no me gusta nada el secuatro abajo. Si. Siempre me lo acabo. Esta pared, WTF. Cha, vos metete para la izquierda, yo te miro derecha al fondo del pasillo. No hay nada. El fondo del pasillo y el derecho no hay nada. Me meto como dos de una, eh. La liga. Porta liga, porta liga. La liga, porta liga. Alivito que adesima, eh. Un punto. Le he pedido dos metros animados. Joder, la liga. No me lo puedo creer. Tío, le pegué tres balas con la pistola y no he murido. Ni lo dejé injuridad. Si. Si. No, yo me quería morir, boludo. Me combinaba la perdida. La ganan, la ganan, yo creo. Uy. No. ¿Buena? Si. Última a tu derecha. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se muere? Está bien. Está bien. No, no tiene tiempo ya. No, no tiene tiempo ya. No. Está al lado izquierdo de la puerta. ¿Cómo se dice? Right. No. Left. Si. Yo me tengo que aprender. Escucha. Yo me tengo que aprender la K en portugués para jugar competitivo. Me tengo que aprender la K en español si juego con gente K en español. Me tengo que aprender la K en inglés si me veo a Europa. Nada, ya. Yo me tengo que saber todo. No. Vamos, Jota, que tú puedes, tú. Jota, tú. Ahí está. Un gran Jota. No, rayo, rayo. Guapísimo, tío. Yo me quedé flipado, la verdad. Entro a la sala porque encima llegamos un poco tarde. Y me veo a un pavo, tío. Literalmente acostado prácticamente durmiendo yo. Bueno, pues nada. Popo ya. ¿Dónde están? Están abajo, creo. No tengo ni idea. Nada, Johnny va volando. Voy con Johnny, tú. Johnny lo va a traer a la pared. Bien, a localizar una bomba. Esqueletita, Johnny. Johnny, puedes abrir aquí, ¿no? Johnny. Hostia, Johnny. No. Ay, Johnny. Abre Johnny. Tú no puedes abrir, ¿no? Ya. Sí, podemos abrir la hatch con la cometa. Pues abre, abre, abre. No, no, no. Abre esta. Abrí la de laboratorio. Ah, tú también. ¿Querés pararte acá a apuntar y yo abro? Dale. ¿Te llevas a freaky? Dale, eh. Va. Ni con el pin puedo abrir una hatch. A ver, yo creo que están en puntos sí o sí. Yo acá en arsenal tengo... Tengo la liga. Tengo poco la liga. Yo tengo al fuller aquí con algo. Ahí está, ¿en depósito acá, pin 5? Sí. Esta chanca está pinchado. Me ha drop, eh. Lo mato. Esta chanca ha muerto. Muy bien. ¿Dónde está el último? Me tiro. ¡Uy! Detrás tuyo, creo. No sé dónde está, la verdad. No, tengo las patitas para adelante, para el norte. Lo marco. Ahí está. Sí, atrás mío. Tenés razón. El TEDx funciona. ¿Cuándo iba pin 5? No, no. No, no. No, ¿cómo no te mates? Usted. Buah, me pensaba que tenía un pixel ahí, tú. ¿El lado derecho del bridge? ¿El bridge? ¿Qué dije? Muy buena. Sí, sí, sí. No, amigo, es increíble lo que me cuesta matar, boludo. Sí, 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 sí. El rook re durito sale, viste, y lo veo a las 10 horas después. Creo que también es entender el concepto de la Sammy. Sí, claro. Fíjate que el peligro, ¿cuál es? Lo pones mal, se lo das a los atacantes. Anda. El beneficio. Yo qué sé. Por ejemplo, vos ponés acá una Sammy. Le tapó, no sé, acá nomás una Sammy para jugar desde acá atrás, ¿no? Sí. Le tapaste en mitad de puerta de R6 y eso hace que el atacante haga esto y ya está, te pasó, ¿entendés? O sea, te usa de cobertura lo que vos pusiste. Va. Por tirar así nomás un ejemplo. O sea. Por nada, es entender eso y decir, bueno, no le doy la ventaja al otro. Está bueno para toquear las puertas de último momento, si no sabes dónde ponerlas. Prefiero guardárselo. Prefiero guardárselo. No, está normal. No, Johnny me cerró todo, Johnny. Están pucheando por abajo, creo. En el hora de recargar, cubridme. Me dejó reincerrado. Se están matando entre ellos, ¿eh? He, los píxeles que me voy a tener que hacer al peor. Voy a recargar, cubridme. Guarda. ¿Cree que haga un píxel o no? Fu... Está a la puerta. Tranqui, tranqui. Es el cuatro no tenemos, no. El Johnny que tiene un cumple. Superficie asegurada. Ah, esta bueno, si Me quedo como Paso, paso Uno cerca, uno cerca Esta otra de una mesa Oh, esta tumbado Y otro en las bordas Si le, uno se levanta Lo veo 10 horas después Que paja me da eso Ah, no me enteré que me paso Que también tenía uno en las escaleras Atrás Confío J, yo confío A ver, tocaosos están los dos Uy Hostia, que estaba haciendo la gridlock Agachando eso Se escucha Lo de tener eso bindeado Mucha gente lo tiene, ¿verdad? O sea, se hace muchísimo Yo lo hago Yo lo probé una vez, tío Y es súper ortopédico No puedo, tío A mí no me gusta, tío Nunca me ha gustado, la verdad No, es alpedísimo No sirve de nada Y todo el mundo que Conozco así y tal Que también lo han probado Se lo han terminado quitando Yo lo tengo porque Hay unos píxeles Muy específicos Que sirven No, 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 no Tiene que haber tirado el C4 Están todos ahí Por unos tres Tú, madre mía Se comieron el KazGam Uno está enfermo Está venido aquí Desde el west No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Se matan entre ellos todo el rato Se matan entre ellos todo el rato Se matan entre ellos Se matan entre ellos Se matan ninguno Se matan ninguno Se matan ¿El bandido? ¿A tu izquierda? ¿Joni? Ah, mira, el Jonny tiene los reflejos Que... Está como eso Sí, sí, pero sin 200 TP Está como eso, pero natural Sí, sí Sí, sí Ricardo Ya llega Talos Mal cámaras Qué vano y nada Si hay que cortar todos ahí Qué vano y nada Qué vano y nada Si hay que cortar todos ahí Qué vano y nada Qué vano y nada Ché, viste lo de Lo de achoso rápido Sí Fijate esto ¿Ves la botella esa de ahí? Sí Yo, por ejemplo, hago así no las veo Hago así no las veo Ya Si hago esto Claro Te caes como en un punto medio Pero es muy al pedo Ay, no Sube el mill No, es solo uno Es solo uno Sí, lo voy a asegurar Si, lo voy a asegurar y no quiero Pero el P me quiere Trolear Ya, a ver Conseguís ahí el punto de ese intermedio Sí, es para eso Esos casos muy específicos ¿Viste? Bueno A ver si te ha ido el bandit Te juro que no lo vi nunca El bandit está perdido Y decimos tú No, iba a estar uno de video Se lo hace el bandit Yo soy... Yo creo que no tiene ni el deficiador No, no tiene el deficiador No, no tiene el deficiador Sabe que está ahí Lo he escuchado yo creo Bah Madre de Dios No, está bien Está bueno La duca Nice, me friend I love you, me friend Good job Ah, pues sí Se tenía el deficiador No, no tiene el deficiador No, no tiene el deficiador No, no tiene el No, no tiene el deficiador ¡Gracias!